Luego de su aplastante victoria 5 por 0 sobre Delfín, el conjunto canario ya empieza a pensar en su próximo rival para la Liga Pro. Se trata de nada más y nada menos que Independiente del Valle. Para muchos, equipo que gana no se toca. Pero tomando en consideración que Delfín e Independiente del Valle tienen diferencias abismales desde lo futbolístico, empiezan a surgir ciertas dudas. ¿Será que repiten nuevamente Gaibor y Souza del medio sector, que encantó en la pasada fecha contra Delfín? ¿O será que Fabián Bustos renuncia a un hombre en ataque para apostarlo en el medio sector y así hacer la inclusión de Bruno Piñatares armando un tribote, Piñatares, Souza y Fernando Gaibor, tomando en consideración al rival Independiente del Valle, que es un equipo que se conoce de memoria ese medio sector entre Farabelli, Pellerano y Junior Sornosa. Y también se puede hacer la inclusión, dependerá de Martín Anselmi, si de Jordi Alcibar, el propio Joao Ortiz, siempre y cuando renuncie a un hombre más en ataque los dirigidos por Anselmi. Y retomando en Barcelona, ¿será que también hay la posibilidad de volver a repetir el doble punta para tratar de presionar más en la salida Independiente del Valle? Hay que tomar en consideración que el conjunto de los rayados del Valle maneja muy bien la salida a ras de piso, la salida desde atrás, con Moisés Ramírez, el arquero, con Mateo Carabajal, con Richard Schunke y con García Basso, que recién se incorpora al conjunto de los rayados del Valle. Hay ciertas dudas en Barcelona y yo creo que sí. Por otro lado, Independiente del Valle, más allá de que viene perdiendo 1-0 contra Cumbayá, desde lo futbolístico da la impresión de que no hay dudas, porque ya lo hemos visto, si algo que lo caracteriza a este equipo es que jugando de local, jugando de visita, en un torneo internacional, sea que vaya a jugar en Brasil contra Flamengo, sea que vaya a jugar contra River en el Monumental, ellos nunca renuncian a su estilo, a su idea de futbolística. Así que da la impresión de que más allá de los intérpretes que pueda poner Martín Ancelbi, lo futbolístico sigue estando igual. Será un equipo que saldrá a proponer, que saldrá a buscar los tres puntos, porque este partido, tanto para Independiente como para Barcelona, están obligados a ganar. No solo porque se quitan de encima a un rival directo, porque siempre Barcelona e Independiente son candidatos al título, sino porque no le pueden perder la pisada al líder, al actual líder de la Liga Pro, el Nacional, que tiene puntaje perfecto. De dos partidos ha ganado dos, tiene seis puntos. Por otra parte, Barcelona perdió uno y ganó otro, tiene tres, y lo propio con Independiente del Valle. Ambas escuadras comparten el mismo puntaje, así que tienen que sacar un buen resultado este fin de semana, en lo que seguramente para muchos será el partido de la fecha.